Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María y el día de hoy les voy a presentar el nuevo lanzamiento de la marca de House of C. Josh. En la cajita de descripción les voy a dejar el link donde pueden comprar este perfume. Hoy se lanza al mercado, pero yo recibí esta fragancia hace dos semanas y bueno, en estas dos semanas he estado utilizándola y hoy les voy a contar todo lo que necesitan saber acerca de esta nueva belleza. Como muchas sabrán, yo soy amante de la casa de House of C. Josh. Miren todas las bellezas que he comprado. Mi primero, o sea que fue mi perdición, es este que se llama Wonder Woman y el de hoy es un flanker a este perfume, Whispers of Truth, que yo les dije que esto, amo esto, esto huele divino, precioso. Pero cuando me llegó el Noir casi me daba un infarto. Yo dije, wow, eso sí que está precioso. La cajita es la misma que tiene House of C. Josh. Miren, aquí viene este postrecito hermoso. Y miren los colores, chicas. ¡Ah! Está bello. Como pueden ver, el postrecito está forrado de cristales de Swarovski de diferentes colores. Tiene rojo, amarillo, verde, blanco. Es todo un jardín y el vidrio es en color negro. Esto está pulido y terminado a mano. Todo el envase, los Swarovski, todo esto está hecho a mano. Ahora, el perfume, la concentración es de 25%. Aquí está al ladito de Whispers of Truth. Así que este es el primero y se supone que este Noir es un flanker o la versión nocturna de esta belleza. Pero miren, es que está precioso. El atomizador, miren, bello. Esta fragancia tiene como notas de salida gamusa, naranja, pomelo, ciste y especias cálidas. Tiene como notas de corazón, vetiver, rosa, cuero, notas ahumadas y chiprol. Y como notas de fondo, encontramos almizcle, musgo, caramelo, ambar, maderas blancas y adébul. Esta preciosura de fragancia es embriagadora, es sensual, es misteriosa. La salida de la fragancia para mí es un aroma de naranja. Naranja con un ligero dulzor de caramelo. Bueno, esta primera parte de la naranja del caramelo te va a recordar al primero, a Whispers of Truth. Sin embargo, cuando esto comienza a desarrollar, agarra un toque ahumado. Un toque ahumado, un toque de especias, aunque no dice, yo le percibo un toque como de azafrán. Así que viene siendo este aroma dulce, ahumado, de especias, con una base amaderada. El musgo le da aquí un toquecito como terroso, oscuro, algo así ligeramente verdoso. Pero siempre mantiene ese ligero dulzor del caramelo. Ahora, también le llega la nota de rosa. La nota de rosa le aporta un toque misterioso y lo principal en el secado desarrolla un toque de cuero. Así que para mí este es un aroma oscuro, misterioso, sexy, potente. Es un aroma oriental para la mujer atrevida, la mujer que segura, que se quiere comer el mundo, que vámonos, que yo conquisto todo. Huele divino. Huele divino, pero te tienen que gustar los aromas intensos, los aromas diferentes, los aromas oscuros, así como digo, lo oriental. Te tiene que gustar la rosa, el cuero, ese aroma ahumado, el toque de especias. Ahora, todo esto se mezcla y crea un aroma sexy, oscuro, nocturno, noar, como lo dice su nombre. Así que este aroma de amaderado, especiado, ahumado, tiene un ligero dulzor de caramelo, pero esto no es un aroma gourmand. Para mí esto es un aroma de especias. Especialmente, como les digo, chicas, les tienen que gustar cuero, rosa, madera y especias para que te guste este perfume. Con ese vago toque de caramelo, pero no es fuerte, ¿ok? Esto ya es misterioso. Este perfume es embriagador, es precioso, oscuro. Es un perfume que incluso, miren aquí, en el papelito que me enviaron, dice que lo sugieren para personas mayores de 18 años porque es una fragancia sexual en naturaleza. Y sí, para alguien definitivamente mayor de 18 años, es una fragancia que yo la dejaría para la noche. Noir, pues noir es noche, para la noche, salir a conquistar en la noche, cualquier temporada. En el invierno yo la utilizaría durante el día, pero en pleno verano la dejaría más para uso en la noche. Es un aroma precioso, es diferente. Yo por lo menos no tengo nada parecido a esta fragancia. Como les dije, la salida nada más me hizo pensar en este, pero una vez que el perfume desarrolla, no se parecen. Cada perfume, Whispers of Truth, el regular, tiene su encanto. Este lo veo más inocentón, más delicado, romántico, precioso para el verano. De hecho, encuentran la reseña en mi canal. Les voy a tratar de dejárselas en la cajita de descripción. Sin embargo, este no esté, ya lo veo más sexual, más misterioso, atrevido, diferente. Es un aroma diferente. La fragancia en mí tiene muy buen desempeño, o sea, muy buen desempeño. Este perfume me duró todo el día. Al principio proyecta bastante, después de un par de horas queda una estela moderada. Pero sí, es una fragancia que durante el día la vas a estar oliendo. Las personas que se acerquen hacia ti van a oler la fragancia. Me quedé encantada con esta. Yo pensaba que esta se había convertido en mi favorita de verano y que sacan esta. Esta cosita tan sexy, misteriosa. Les digo que de wow. Les recomiendo de que prueben la fragancia. En la cajita de descripción va a estar el link. Déjenme saber si... ¿Qué opinan del empaque? El empaque me encanta. Es el primer postrecito negro que tengo. Chicas, una cosa es ver este perfume en foto y otra cosa es tenerlo. Esto es una preciosura. Es toda un arte. Es más, miren, yo tengo aquí a Lumière bien ocupado con todos mis postrecitos. Bueno, mis amores, si tienen alguna otra pregunta me lo dejan saber en los comentarios. Más adelante les voy a... Bueno, la próxima semana les voy a hablar un poquito más de cómo va mi tratamiento, cómo va mi salud. Como muchas saben, estoy batallando con el problema del estómago. Solo les puedo adelantar que me pararon el tratamiento porque me comencé a poner súper malísima. Y pues me mandaron otras pastillas. Pero nada, chicas. Eso mejor ya se los comparto la próxima semana que primero Dios espero estar mejor de salud. Como saben, yo siempre digo, al mal tiempo, buena cara. Así que les mando muchos besos, muchas bendiciones. Las quiero mucho. Y nos vemos en otro video. Bye, bye.